esta es la segunda parte de las obras y líneas en méxico para este año 2024 donde veremos transportes como el tren suburbano a la ifa o la reapertura del metro línea 12 completa si no has visto la primer parte te dejo el vídeo en la descripción sin más comenzamos después de la reapertura parcial del tramo elevado del metro línea 12 en donde se abrieron cinco estaciones para dar servicio en el 2023 se comenzará a preparar y dar servicio el tramo restante de periférico oriente a tláhuac ya que la obra civil está completa en este primer bimestre del 2024 se pondrán en servicio seis estaciones para tener la línea 12 operando en su totalidad el trolebus elevado como normalmente lo conocemos otro le bus línea 10 tendrá dos ampliaciones a su recorrido la primera ampliación será de la estación acahualtepec a santa marta donde conectará con el metro línea a así como el cable bus línea 2 y el trole bus línea 11 en construcción y el otro tramo será de la estación constitución de 1917 hasta mixcoac siendo la ampliación más larga donde conectará con el metro líneas 7 y 12 así como la línea 3 del trole bus ambas ampliaciones quedarán listas a lo largo del 2024 y el ietram de mérida ya opera únicamente en dos rutas que conectan con el tren maya las cuales son de paseo 60 la plancha teya que inició operaciones el 16 de diciembre mejorada la plancha canasín su operación inició el 31 de diciembre faltan otras tres rutas para que comiencen a operar en el primer semestre del 2024 las cuales son de la plancha a facultad de ingeniería wadi de la plancha a humán y de la plancha este año será importante para los trenes de pasajeros en méxico y monterrey no se podría quedar atrás se trata del tren suburbano que desde hace unos años se busca su ejecución aunque no se ha podido dar este 2024 se harina al aeropuerto internacional de monterrey aunque a su vez su construcción corre peligro debido a que las líneas 4 y 6 del metro rey se ampliarían hacia estos destinos ojalá y no terminen reemplazando este proyecto la cuarta línea del segundo sistema del metro más grande en méxico sigue su construcción tal y como se había prometido este 2024 llegará antes de que concluya la actual administración la línea 4 del mi tren saldrá de las juntas donde conectará con mi macro calzada y llegará a tlajomulco centro a través de 21.1 kilómetros de longitud aproximadamente y con ocho estaciones como sabemos el plan colibrí nació el año pasado lleno de muchos proyectos pero entre los que más destacan aparte de lo que ya habíamos hablado son las rutas colibríes alimentadoras en los sistemas del trollebus línea 11 el tren el insurgente y el tren suburbano a la ipa así como al parque ecológico texcoco también el mejoramiento en sistemas de recarga y estaciones del mexibus y mexicable este 2024 podrían comenzar las primeras acciones para el transporte del estado de méxico el sistema transmetro en monterrey ha tenido un auge desde que las nuevas unidades han llegado a lo largo de estos últimos años así como nuevas rutas que se han establecido este 2024 no será una excepción para la llegada de nuevas rutas y sus respectivas ampliaciones del sistema para así llegar a más lugares y destinos junto con el metro rey que también se está ampliando el sistema que pensábamos que ya no iba a tener chance de ampliarse o recibir nuevas líneas tendrá un respiro la línea 4 de la red urbana de transporte articulado por ruta puebla tendrá 44 estaciones a través de 41 kilómetros de longitud aproximadamente la cual saldrá del parque pinza y llegará a casablanca en amozoc conectará con las tres líneas que actualmente dan servicio en la capital del estado dicha línea comenzará su construcción en este primer trimestre del 2024 la ampliación del tren suburbano que llegará al aeropuerto internacional felipe ángeles continúa su construcción y este 2024 podríamos verlo ya circulando desde buena vista a la ifa esto sería a lo largo del segundo semestre del 2024 antes de que concluya la administración actual el proyecto en construcción tendrá 23 kilómetros de ampliación y conectará con la línea 1 del mexibus en la terminal de pasajeros de la ifa el trolebus está teniendo un muy buen momento y es que ahora con la próxima línea 12 igualará en cantidad de líneas que hay al metro de la ciudad de méxico el próximo proyecto que comenzará su construcción este 2024 tendrá 14.3 kilómetros de longitud aproximadamente a través de 15 estaciones saldrá de central del sur cerca de tasqueña donde conectará con el metro línea 2 así como el trolebus líneas 1 y 7 y el tren ligero línea 1 y llegará a perisur donde conectará con el metrobús línea 1 hemos finalizado con la segunda parte de las obras y proyectos que vendrán a méxico en materia de transporte para este 2024 recuerda que la parte 1 está disponible en el canal así como en el link que te dejo en la descripción muchas gracias por ver este vídeo esperando que haya sido de tu agrado muchas gracias por tu suscripción y tu like esto es transporte e infraestructura mexicana y conmigo será hasta el próximo vídeo no no